Esta es para mi único y verdadero amor Princesa Peach Peach, eres genial Y con mi estrella reinaremos Peach, entiéndeme Yo voy a amarte siempre hasta el final Peaches, 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 Peaches Cuando te amo Mario, Luigi y también Donkey Kong Y una tropa de copas retenerte logró Princesa Peach Ya verás que al final Mías serás Peaches, Peaches, Peaches... Cruzitos, Peaches, 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 Peaches Cuando te amo Peaches, Peaches Peaches El amor nos hace salir del caparazón.